Te cuqui, tú eres una movie, te quiero en el brazo como la Louie Un bañito, te viste y la hubi, que la noche está pa' un quickie Junto de tequi, si te va a tirar la ley, yo tengo la reti El burido X, fuimos a comer en el parking, hicimos el deli Tú me cuscaste y yo me pego, me la aviso cuando estés ready Quieres la vez, pero no te volveré, ella come light, pero te sota, baby Yeah, yeah, cookie, tú eres una movie, te quiero en el brazo como la Louie Baby, mándamela, movie, yeah, quiero que sea mi cookie Pa' ser una movie, te quiero en el brazo como la Louie Me quiero aprender tú y que la noche está pa' un quickie La noche está pa' un quickie, la noche está pa' un quickie La noche está pa' un quickie, la noche está pa' un quickie La noche está pa' un quickie, la noche está pa' un quickie La noche está pa' un quickie, la noche está pa' un quickie La noche está pa' un sexo, qué perfecto este diseño Nadie sabe nada, pero ese culo es caribeño Mita cubana española, me siente un sueño Yo te enseño, pa' que todo el mundo sepa que eres mi verdad Tenemos electricidad como tela Fue bien cabrón coincidir pa' conocerla La bajé pa' la perla Más de un cuiki en el bander La ropa en el piso me llegó el hamper ¿Cómo quieres que me aguante? Abusador en la cama, una ganta Más de un cuiki en el bander En el piso, en todas partes ¿Cómo quieres que me aguante? Abusador en la cama, una ganta ¿Qué es el cuiki? Tú eres una muvi Te quiero en el brazo como la lupi Ey, mándamela jubip Quieres que serait mi cuiki Pa' ser una muvi Te quiero en el brazo como la lupi Me quiero aprencer tu gi Que la noche está puh wiki La noche está puh wiki La noche está puh Que la noche está puh Que la noche está puh wiki La noche está puh weiki La noche está puh La noche está puh Sexo. No, rau! Yeah! Yo sé que ella es de ella. Yo sólo quiero que comparta conmigo. Raidio de Saturno. Yeah, Yeah Yeah, Yeah Yeah, Yeah Yeah Y ya